...de la Eucaristía, ni más ni menos que el Padre Alejandro. El Padre Alejandro es brasileño. Es brasileño. Es bonito Brasil. No la conozco, seguro. Seguro que sea bonito el corazón. Sobre todo muy grande. Algo bonito muy grande. Es inmenso. Es inmenso Brasil. Bueno, entonces agradecemos que haya venido y que comparta con nosotros la contemplación de la Eucaristía. Mañana ya acabas con la Brasil. Mañana ya acabas con la Brasil que lleve el recuerdo y la bendición de María Mediadora. La verdad es que nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso... ...a Dios todo, Diosos, y a Dios todos los hermanos, que he pecado mucho el pensamiento, oa agra, oa y la omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por la costa María, se requerirme, a los padres de los hermanos, y a vosotros, hermanos, que crecerá en la monía de Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone vuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, por tu gracia inefable, nos sentimos enriquecidos con toda bendición. Haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de vida, de modo que nos preparemos para la gloria del Reino Celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo en gritarlo, Dios eterno, ¿qué ves lo escondido? Que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado un falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su verdad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Y este dio una gran voz, Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que está diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, Pero, ¿estás locos, hijos de Israel? Con que, sin discutir la causa, ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel. Volver al tribunal, porque estos han dado un falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron, Ven, séntate con nosotros e informanos, porque Dios mismo te ha dado la ansiedad. Daniel les dijo, Separarlos, lejos uno de otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados. Dos pasados, cuando daba sentencias injustas, condenando inocentes y absorbiendo culpables contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste avanzados? Él contestó, Debajo de una acacia. Respondió Daniel, Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión permitió tu corazón. Lo mismo, así es con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora, dime, ¿bajo de qué árbol los sorprendiste avanzados? Él contestó, Debajo de una encina. Replicó Daniel, Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espalda para dividirte por medio y así acabará con vosotros. Entonces, toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos océanos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Y alamá, Jesús Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me haces de costar. me conduce hacia fuentes tranquilas y reparo mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. Tú vas en un callazo en su silla. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. Tú bondad y tú mis escuelas me acompañan todos los días de mi vida y habitaré y habitaré en la casa del Señor por reino sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. Ah, tu palabra tu palabra me da vida confío en ti, Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté ya con vos con y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los ríos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose le enseñaba. Los escribas y los pariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida y flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las alúteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerno y poder acusarlo. Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, Él que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, seguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escablando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguén te ha condenado? Ella contestó, Ningún señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres. Los recibimos de tu generosidad y ahora juntos te los presentamos. Haz que sean para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea, por siempre bendición. Orad para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas estas maneras. Te pedimos Señor que al disponernos a celebrar los santos misterios te presentemos como fruto de la penitencia corporal una gozosa pureza de corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es todo con vosotros que levantemos el corazón en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno tú has querido que teniésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad data de comer a los necesitados por eso con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos a una sola voz Santo 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 Señor Dios del universo lleno de estar en el cielo de la tierra de tu gloria Santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la acusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáriz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáriz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos súbitemente que el espíritu santo concreve una unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate el señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y el con el papa francesco y con nuestro bispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevaba a su perfección por la caridad acordate también de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admitirlos a contemplar la luz de tu luz ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo São José los largóstoles y cuantos viveran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo a su divina enseñanza nos atrevimos a decir Padre de los hijos que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hagas en tu voluntad y la tierra como el cielo darás hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos creen como tenes caer la divinación y llena en tu amén Víblanos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo nos damos nos damos un saludo un saludo este este el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a participar de la cena del Señor Señor nos damos de la cena de la cena de la cena de la cena Amén. 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 Te pedimos, Dios, Padre Misericordioso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María, ven a ejeranza. Mantén el ritmo de nuestra tierra. Mantén el ritmo de nuestra tierra. No diste a lo esperado de los tiempos. Muy bien se prometió la promesa. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos tu promesa. Santa María, ven a ejeranza. Mantén el ritmo de nuestra tierra. Mantén el ritmo de nuestra tierra. Gracias por lo bien que también.